Tenemos vocero y es Enrique Capriles Radovsky, a quien dejo con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todas las personas que están hoy aquí en la Plaza Venezuela. Los saludo a todos. Quisiera también desde aquí saludar a todos los venezolanos que hoy en toda nuestra Venezuela salieron a alzar su voz y a pedir cambio en Venezuela. Desde aquí, que se oiga desde la Plaza Venezuela, siempre que viva Venezuela. Yo no pretendo aquí hacer un discurso largo. Este es un acto de protesta, como se ha hecho en muchos lugares de nuestro país a esta hora. Muchos probablemente no lo van a ver en la televisión. Esta actividad pudo ser, gracias a ustedes, a la organización, en algunos casos, gracias a un teléfono que tienen algunos en su mano. Yo le quiero pedir hoy a todos ustedes, esto que hoy estamos haciendo no se puede quedar aquí. Nosotros tenemos que entender que el cambio es una lucha de todos los días y no es solamente la lucha de Capriles, es la lucha de millones de venezolanos que quieren que este país cambie. Ni es solamente la lucha de los líderes. El líder más grande que tiene Venezuela son ustedes, son los venezolanos. Y allí yo, antes de dejar alguna reflexión, yo quiero aquí a todos, pero especialmente quiero decirle al que está allá, en este momento, allá en una reunión con los reyes de los Países Bajos, que estaban ahora de paltó y corbata, habría que preguntarle si le están informando a los reyes de los Países Bajos ¿Cuántos venezolanos fueron asesinados el día de ayer? ¿Cuántos venezolanos han perdido la vida este año? A ver si le están informando. ¿Cuántos venezolanos a esta hora están en una cola para comprar un paquete de harina? ¿Cuántos venezolanos a esta hora están en una cola para comprar papel higiénico? ¿Cuántos venezolanos están a esta hora sin electricidad en nuestro país? Y yo quiero, antes de dejarles esa reflexión, quiero decirle a ese personaje, se lo hemos dicho y hay que repetírselo, los cobardes son los que atacan por el costado o por la espalda. Yo se lo vuelvo a decir, no sigan, no se sigan metiendo por los lados. Si aquí el problema soy yo, te lo vuelvo a decir, ven por mí que aquí estoy, no te tengo miedo. se lo he dicho una y otra vez, quieren meterme preso, ¡échenle bola! Ayer, anoche, y los cobardes también actúan en la madrugada, anoche a las 2 de la madrugada, a punta de fusil, a punta de golpes, sacaron a nuestro coordinador nacional de giras, se lo llevaron sin ningún procedimiento, sin nada, a la hora que trabajan los cobardes. en la noche, como trabajan los criminales, sin acta, sin procedimiento, seguramente para sembrarlo, nuestro coordinador nacional, para que recorramos todo el país. Y sabemos, bueno, que fueron funcionarios del DIN. ¿Por qué van por nuestro coordinador? ¿Qué es lo que quieren? ¿Me quieren a mí? Maduro, no seas cobarde. ¡Vente, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale pierna! Y no solamente, porque es importante que muchos de ustedes lo sepan, se jactan, se jactan que tienen un poderío militar, baterías antiaéreas, su COIS, hicieron en estos días un ejercicio militar allá en nuestro estado Cogedes, donde estábamos ayer. como para mostrarnos un poderío militar. Puro su COIS, pero como le tienen culillo a la tarita, donde nosotros nos estamos moviendo por todo el país. que las pararon también. Y pararon. Y nos dijeron, no, mire, usted no va a poder volar más. Avión donde se monte, avión que vamos a parar. ¿Y por qué tienen tanto miedo? ¿Y por qué tienen tanto miedo? que nosotros sigamos recorriendo el país. Porque ellos no quieren que la verdad retumbe en Venezuela. porque ellos quieren, y eso es lo que yo quiero pedirles a ustedes hoy. que el miedo se meta dentro de cada uno de ustedes. porque el miedo paraliza. Yo le quiero pedir a todo nuestro pueblo en todos los rincones de Venezuela, salga el 8 de diciembre a vencer el miedo. Y también le decimos, lo decíamos en estos días. Y yo quiero pedírselos hoy, estas elecciones que vienen ahora. ¡No se leen el pueblo! 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 Estas elecciones que vienen ahora no son simplemente unas elecciones para nosotros elegir alcaldes, concejales. Hay que repetirlo una y otra vez. Hay personas que creen que en nuestro país que en nuestro país ya tocó fondo. Déjenme decirle a todos y ustedes tienen que saberlo, esto se puede poner peor. ¡No se leen el pueblo! El pueblo hoy está haciendo cola porque sabe perfectamente que hoy puede haber, pero nadie sabe qué va a pasar mañana. Porque todos sabemos que las medidas que se están tomando son unas medidas simplemente porque vienen unas elecciones. porque ellos no están pensando cómo va a ser enero. Y a los que nos duele Venezuela tenemos que pensar cómo va a ser enero, febrero, marzo, cómo va a ser nuestro país en los próximos 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Que esta elección y todo esto que están haciendo es porque ellos quieren que ustedes no hablen. Ellos quieren cohibir a este pueblo. y ahí se los quiero dejar a todos muy claros porque quizás no tendremos la oportunidad de volver a transmitir, de comunicar este mensaje. Si ellos ganan el 8 de diciembre, todo el caos que nosotros estamos viendo se va a profundizar. Créanme lo que les estoy diciendo. Aquí estamos en la única zona del país donde la situación no es tan difícil y tan dura como es en el interior de nuestra Venezuela. Si ustedes vieran cómo nuestro pueblo, si no fuéramos al Táchira, cómo el pueblo hace colas de horas, no solamente para la comida, sino para el combustible. Si ustedes vieran la situación en el Zulia, en Bolívar, en Amazonas, en el Delta. Entonces, los que viven en Caracas no han visto, todavía no han visto la magnitud de la crisis que hay en Venezuela. es más, muchas personas vienen de otros estados a tratar de resolver su problema de comida aquí en Caracas. Esa es la realidad que tenemos hoy. Ahora, ustedes no lo han visto y hoy día la presión, la censura que hay en los medios, no quieren que esas cámaras muestren las colas de nuestro pueblo allí, colas de horas para poder comprarlo. Miren lo que cualquier familia necesita para vivir. Entonces, yo se los quiero decir que conozco este país como la palma de mi mano. esto se puede poner peor mis hermanos y mis hermanas y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros tenemos una oportunidad en 15 días. Si no estuviera tan convencido de esa oportunidad no estaríamos aquí ni estaríamos dejando el pellejo por Venezuela. Yo le quiero pedir de corazón a todas y a todos nosotros tenemos que ganar las elecciones del 8 de diciembre. Nosotros tenemos que demostrar no solamente para nosotros mismos me refiero dentro de nuestro país sino al mundo que este pueblo no acompaña este desastre este caos. aquí nuestro pueblo hace cola hasta para que le entreguen a su ser querido que cayó producto de la violencia un fin de semana de violencia en Caracas. vayan vayan un lunes a la morgue de Bellomonte para que ustedes vean esas madres ahí desoladas esas mujeres ahí desoladas haciendo cola y después como se dice literalmente pariendo para ver cómo entierran a su hijo o a su esposo esa no es la vida que merece este pueblo ese no es el país que nosotros merecemos y por eso hay que hablar porque si nosotros no hablamos con toda la presión del gobierno terminan haciéndole creer a muchas personas que hacer cola es bueno pareciera que el gobierno así es en las cadenas de radio y televisión ellos quieren que el pueblo les agradezca que tengan una cola